Yo invito a este sujeto al programa para que a ver si se atreva a decirme estas cosas al vivo y en directo. Yo invito a este sujeto al programa para que a ver si se atreva a decirme estas cosas al vivo y en directo. ¡Qué bajo eres! ¡Qué pena me das! ¡Acepto, Jordan Oxenford! Una vez más, por supuesto que acepto ir a tu programa. Las dos denuncias que sacaste son absolutamente escabilladas. La primera es falsa. Mi papá nunca me ha denunciado. Mi viejo nunca le presentó nada. Mañana llamó por teléfono en mi programa en vivo. No esperé para ver cómo hablaba con él ni maquillar nada. De frente lo di a mi viejo. Yo alguna vez nada, hijo. Esa señora está loca. Mi papá te dio duro, eh. Te dio duro. Y mañana voy a hablar con mi viejo. También voy a hacer un video para que lo vea. Mi viejo y yo nos tiramos de la PTM. Por otro lado, yo nunca he sido mesero el negocio de mi hermana. Es absolutamente falso. Tener una denuncia no quiere decir que tengas una sentencia. Mucho cuidado, Jordanita. Y acepto ir a tu programa. Es más, voy a buscar a la chica que parqueaba en un guón. Y que tú humillaste en tus redes sociales. Y que por tu culpa y tu poder cabear, la terminaron despidiendo. Eres lo peor de ser humano. Y voy a ir a tu programa.